Continuamos con este torneo de fútbol. Hoy lunes festivo 4 de julio de 22. Hola Carmen, bien o que? Quién más ve? usted está jugando ahí? No, está bien, no lo quedaron, está por allá. Pero, está jugando? No, ya jugó. Si? Cómo quedaron? Perdieron, cojó un. Juan Pablo y Zotelli.